¡Muy buenas noches! Les voy a contar una historia. Mejor dicho, la voy a leer. Es un diario muy especial. Javier es el hijo pequeño de Mariano Otto. Es un chaval maravilloso a jugar como habla de él, sobre todo cuando me cuenta de las complicaciones con las que nació, de lo que tuvieron que pasar en sus operaciones en Bilbao, de las superaciones, de lo que hoy es Javier y cuando habla de su síndrome de Down. Inés es mi chinita, mi hija pequeña. No para quieta, busca continuamente tu sonrisa. Vino al mundo con un síndrome absolutamente contagioso por el efecto que ha producido en nuestras vidas, al menos en mi familia. El síndrome de Down, Javier e Inés, no se diferencian en nada de sus hermanos, pero eso mucha gente no lo sabe. ¿Cómo cambiaría el mundo? Sí, el mundo. Si nos acercáramos a ellos viendo primero a la persona, después de su condición. Es el paso definitivo en la sensibilización. Y ahí entramos en juego el resto, nosotros, ustedes, yo mismo. Hoy vamos a hablar de una asociación abierta a todo el mundo, la que han puesto en marcha Íñigo, Mariano, Alfredo, Oscar, Eze, Diana, Paula y David. Asociación Síndrome UP. Con la doble misión, como dicen ellos, de sensibilizar y ayudar. Esta noche están con nosotros Íñigo y Mariano. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a los dos por estar aquí. A ti por la presentación, porque es tu honor, viendo los invitados de este programa, que nos hayas invitado. Es tu honor. Muchas gracias, Roberto. Gracias a vosotros por venir y por hacer también especial la entrevista de hoy, porque el síndrome de Down es algo que todos conocemos. Todos, en algún momento, nos hemos enfrentado a ello, desde fuera o desde dentro. Y yo no sé si lo que queda por hacer es mucho todavía en la sociedad de hoy, y sobre todo en la sociedad navarra en particular. ¿Cuál es vuestra, Íñigo, por empezar contigo, las sensaciones? Así, grosso modo. Grosso modo es que Navarra es una comunidad muy avanzada en cuanto a sensibilidad y concienciación, en integración, en la educación de los niños con discapacidad y en la integración laboral. Pero también hay mucho por hacer. Y ese es el reflejo de la cantidad de entidades sociales, de asociaciones y fundaciones que hay en Navarra. Luego, eso dicen muchísimo. Y aquí lo que tratamos nosotros, Mareno y yo, es aportar nuestro pequeño granito de arena desde una visión muy, muy optimista. ¿Mareno? En ese sentido, tenemos poco que aportar, sino nuestra parte de un movimiento abierto y colaborativo que atrae a personas que no tienen que ver con la discapacidad y con una reacción ante esa disrupción de la discapacidad, sino ante unos principios ante la vida, los principios de una actitud positiva y proactiva ante la vida. Íñigo, ¿sabíais lo que era el síndrome de Down antes de que naciera tu hija? A ver, sí, porque ¿quién no conoce personas con los rasgos achinados de una persona con síndrome de Down o esa discapacidad? Pero era más una intuición, Roberto, que otra cosa. Te das cuenta realmente de lo que es una discapacidad, de lo que es un niño con síndrome de Down cuando te lo ponen en tus brazos. Es ahí cuando entras en una especie de vértigo y en el que tienes que tomar conciencia y tomar todas las fuerzas vitales para afrontar la vida con una actitud positiva, como decía muy bien Mariano, y aprender día a día a estimular a estas personas que, como decíamos antes, y tú decías muy bien, son personas y después muy lejos viene su condición o su limitación. Porque en nuestra casa Inés es una persona, es una hermana más, es una nieta más y es una prima más, nada más y nada menos. ¿Qué te pasó dos meses antes de que naciera Inés en un parque con tus hijos? Me pasó algo que tenía que ocurrir, no lo sé, fui con mis dos hijos mayores mientras mi mujer estaba embarazada y me encontré a que una niña con síndrome de Down se acercó muchísimo a mi hijo y mi reacción instantánea, porque pensaba que se le acercó muchísimo y pensé, no sé, si que iba a pegarle o que iba a llevar, disimuladamente lo aparté. Tengo que decirte que eso lo escribí en el blog, pero tener aquí mi relación con el síndrome de Down es que tengo compañeros de trabajo que tienen síndrome de Down y de los cuales me siento muy orgulloso de trabajar con ellos, luego por lo tanto no es mi única acción o interacción con una persona con discapacidad. Mariano, en tu caso, ¿cómo conocisteis la noticia? ¿En qué momento os lo dicen? Después de nacer, Javier. No sabíamos nada hasta el momento del parto y fue cuando ya había nacido, cuando vinieron los médicos y nos lo dijeron. Pero en nuestro caso el tema del síndrome de Down no fue la noticia, porque como venía con tantos problemas de salud, no le funcionaba el corazón, estaba ciego, tenía problemas digestivos, pues esa era nuestra principal preocupación, que no se nos muriese. Entonces el tema del Down no fue una noticia tan importante en ese primer momento. ¿Cuándo cobra cierto protagonismo, por decirlo de alguna forma? Bueno, pues que cuando ya sale adelante. Cuando ya sale adelante tienes que empezar a preocuparte ya por su estimulación precoz, por las cosas ya propias de una educación de un niño Down. Pero claro, lógicamente el primer año fue que no se nos muriese, básicamente. ¿En algún momento esto supone un palo? Sí, sin duda. En mi opinión, nadie me quitará el jarro de agua fría que supone la noticia de cuando se acerca en la sala de espera el médico y te dice que enhorabuena, ha sido papá, y quiero que sepa que su hijo o su hija, en este caso Inés, ha venido con síndrome de Down. Era la noticia, pues yo siempre lo he dicho y lo mantengo, me hubiese gustado que mi hija hubiese sido la, no sé, pues una campeona olímpica, la descubrida de la vacuna contra el cáncer, pero no va a ser, no va a ser nunca. Lo que sí, el duelo que viví fue, me duró lo que duraba el pasillo hasta el momento en la sala del posoperatorio en el que me entregan a mi hija y como comentaba antes, sacas una fuerza que ni tuías que tenías y dices, Inigo, es tu hija, es tu tercera hija, tienes que sacar esto delante como sea. Hasta el punto que hoy, Roberto, la sensación que yo tenía cuando nació era, ¿cuánto me va a necesitar mi hija a partir de ahora? Y ahora mi reflexión es la contraria, es, yo necesito a mi hija. ¿Y vuestras mujeres? La mía una santa. ¿Quién ha ayudado más aquí en la pareja? Porque claro, el jarro de agua fría puede llegar para ambas partes. Luego, ¿cómo se gestiona ese dolor o esa frustración o incluso ese cariño en el momento que habrá un clic, ¿no? Un punto de inflexión en el que digas, bueno, no, es que esto tiene que tener otra forma de verlo, ¿no? La relación con la pareja es básica porque yo no creo que un acontecimiento negativo una a la pareja si no está unida de antes. Y el apoyo entre los dos es básico y necesario. Entonces, nuestra relación ya era muy sólida de antes y lo ha seguido siendo. Entonces, el apoyo el uno en el otro. O sea, no hay una parte fuerte, una parte débil. Somos complementarios. En ambos casos tenéis otros hijos, hay hermanos de por medio. Me imagino que la demanda por parte de los hijos, ¿cómo se compensa? Porque claro, en una casa con hijos, sean los hijos que sean y sean como sean, ¿realmente en algún momento os sentís, no sé, la necesidad de mostrar o dedicar más tiempo a unos que a otros? ¿O cuando crezcan alguno algún día me lo va a echar en cara? Como comentaba Mariano, una vez salvados los problemas de salud que tienen asociados los niños en general con síndrome de Down, salvado ese escollo, si tú centras tu vida bajo el prisma de que es una persona más, es un hijo más, la familia no se planifica en torno a si puede o no puede Inés hacer esas cosas, al final la educas con las mismas fuerzas y la misma dedicación que al resto de sus hermanos. Eso hablo en mi caso. Los niños son muy inteligentes y mucho más sensibles, mucho más espiritual que nosotros y ellos mismos se dan cuenta. Al final nuestro hijo Javier ha nacido en la familia que ha nacido para suerte o para desgracia y bueno, pues sus hermanos tienen sus actividades que van manteniendo y él se le educa pues como a otro hermano más. ¿Qué ocurre? Pues que en lugar de decirle las cosas dos veces, pues igual son 20 para que las aprenda. Y ellos mismos no compiten nunca con Javier, compiten entre ellos, pero siempre a Javier le tienen, saben que Javier, pues bueno, pues que es especial, que le evita un poquito más la atención y se la prestan ellos mismos. Ellos mismos le leen cuentos, le ayudan a repetir, a aprender los números, nos tienen mucho, tenemos mucho que aprender de nuestros hijos. Mariano, ¿qué es el esfuerzo para ti? ¿El esfuerzo? Sí. ¿Qué es el esfuerzo? ¿Qué es el esfuerzo? ¿Tiene para ti alguna connotación especial o la misma que puede tener para mí? Exactamente la misma. El esfuerzo pues es la dedicación para conseguir un fin, empleando todos los medios y capacidades que uno posee, pues lo mismo que para cualquiera. O sea, no cambia la vida, un poco lo que he expresado yo en mi blog es que al final nada es para tanto, todos tenemos zancadillas en la vida, inconvenientes y todos salimos, todos tenemos una fuerza que nos lleva hacia adelante. Ese es el esfuerzo, pero es común, tengas una discapacidad en la familia, no la tengas, afrontas una enfermedad importante, la pérdida de un familiar, todo requiere esfuerzo. ¿Y la sonrisa? Pues la sonrisa, yo creo que el virus, por lo menos así del síndrome AAP, a mí lo que me ha contagiado es que necesito más contacto con mis seres queridos. Si la sonrisa es la cara, el espejo del alma, esta creo que mi familia rebosa, rebosa porque Inés, si algo es eso, es un saquito de felicidad, desde que se levanta hasta que se acuesta y eso lo ha transmitido a los padres, sus hermanos, a mis padres, a los padres de mi mujer y a todos los de nuestro entorno y eso al final para mí es lo que me da vida. Inigo, en tu blog has escrito que a esta vida hay que venir llorado, pero lo que no nos ocurre en esta vida es que A, no tenemos libro de instrucciones, B, no sabemos por dónde van a salir las cosas y C, nos queda mucho camino por delante, pero sí que es verdad que para el ser humano siempre el llorar ha sido una forma de soltar ese lastre, que en algún momento nos puede ir más, hacer más lentos, no sonreír tanto, estar más tristes. No soy tan fuerte, Roberto, yo también he llorado mucho en soledad, como decía antes, me hubiese gustado otras cosas, otras pretensiones, lo que ocurre es que cuando sacas ese duelo y lo proyectas y lo compartes y colaboras a través de, con tus seres queridos o en un blog, y ves que hay personas, como comentaba muy bien antes Mariano, que no tienen nada que ver con la discapacidad, pero que te dan sus vivencias, pues al final lo que te demuestra la vida es que aquí estamos para luchar, y la vida, oye, pues claro, todos sabemos que es muy dura, pero tenemos dos opciones, una, luchar, otra, hundirnos, y creo que merece muy mucho la pena, ya solo por nuestros hijos, el dejar, no ya un mundo mejor, sino dejar a nuestros hijos para que hagan también un mundo mejor, y por eso, para mí, tiene que ser así. Mariano, te has preguntado muchas veces, ¿por qué a mí? ¿por qué me ha tocado a mí? La verdad es que no, es una pregunta que nos han hecho más desde fuera que a nosotros mismos, en realidad cuando te van sucediendo estas cosas que nos han ido pasando a nosotros, pues fue primero la pérdida de un familiar, después el nacimiento de Javier, sus operaciones, y luego pues me tocó a mí pasar por un cáncer, del que ya me operaron, el mismo día a día, los acontecimientos, lo que tienes que ir superando, no te dejan pensar en por qué a mí o por qué no a mí, en términos de probabilidad, pues bueno, era más fácil que nos tocase la primitiva que todo esto, pero puestos a elegir hubiésemos preferido, pero no es algo que te, no pienso que sea un sentimiento que te pueda beneficiar en ningún momento, pensar en eso. ¿Habéis recibido alguna crítica por la forma de expresar las cosas? Sí, y además la entiendo perfectamente, no es fácil que dos papás comiencen a hacer este movimiento, pongan el síndrome down, ya le llamen síndrome up, cuando ya hay establecido, pues como antes comentábamos, un trabajo magnífico y fenomenal por parte de muchas entidades sociales y del ámbito de la discapacidad, pero lo que buscamos es que sea algo complementario, que hagamos trabajar de manera, que busquemos proyectos comunes y que pongamos una sonrisa, como antes comentamos, en esa barrera psicológica que es las personas con discapacidad. Lo que queremos es desmantelarla y que la gente se acerque a esas personas, porque nuestros hijos o las personas con discapacidad ganan muy mucho en su estimulación cuando alguien le habla o simplemente se acerca a ellos, pero quien gana sin duda es a esa persona que se acerca a esa persona con discapacidad, sin duda. ¿Por qué creéis que tenéis tantos seguidores en vuestro blog? Si no os lo digo yo, ¿eh? Hombre, a mí me ha sorprendido bastante, yo era reacio a escribir el blog, porque pensaba que no iba a aportar nada, pero bueno, hubo una serie de amigos que me animaron y la respuesta de la gente que se siente consolada o que se siente reflejada, que te pide consejo incluso, en alguna ocasión incluso médicos, que no tengo formación para darlos, pero sí nos ha sorprendido mucho la acogida del blog y pensar que les puedes ayudar solamente a una persona, pues ya compensa el esfuerzo de escribirlo o de desnudarte delante de un teclado. Seguramente que muchos de los espectadores que nos estén viendo ahora estarán diciendo bueno, me apetece profundizar más, me apetece quizás colaborar, hay asociaciones, pero ¿os sentís también respaldados de alguna forma institucionalmente? O al final, bueno, cada uno va con lo suyo y es muy complicado encontrar un apoyo más generalizado. Bueno, tengo que decirte, Roberto, que nuestra asociación tiene un mes de vida, que somos unos recién llegados y que además la génesis de este movimiento, de esta actitud vital, síndrome UP, es un momento cívico, un momento civil, es un momento ciudadano y por lo tanto, pues en este momento, en ningún momento hemos ido a las instituciones porque entendemos que donde queremos mantener esa libertad, esa independencia, como movimiento cívico, como aumentaba. Bueno, pues como seguramente habrá gente que quiera saber más y que quiera incluso colaborar con vosotros, contadnos la iniciativa que tenéis en marcha para mañana en el Palacio de Gorraiz. Bueno, mañana vamos a hacer una fiesta, vamos a celebrar que vamos a parar el tiempo porque nos merecemos parar de vez en cuando, vamos a premiar a vidas de superación, vidas anónimas, verdaderos héroes que han sacado una fortaleza interna tremenda, como buenos ejemplos de vida, vamos a escuchar música, vamos a bailar, vamos a ver a personas con discapacidad, hacer arte y luego habrá bailes, habrá más conciertos y lo pasaremos francamente bien. Ese es el motivo, pero sobre todo lo que buscamos detrás de eso es dos cosas. Una, concienciar, como antes comentabas muy bien, concienciar en que las personas que ahí acudan o quienes hoy nos estén escuchando se acerquen a las personas con discapacidad, se acerquen a esas personas. Y después para un congreso que si quieres, Mariano, lo cuentas tú. En diciembre estamos empezando a organizar un congreso de bienvenida a familias de niños con discapacidad intelectual. Queremos intentar que sea un congreso de referencia a nivel nacional para transmitirles a esas familias dos cosas, que su vida no es como lo habían imaginado o soñado, pero que en esa vida pueden ser felices. Y segundo y más importante, que no están solos, que hay otras familias que les ha pasado lo mismo, hay personas con actitud síndrome AB que les van a apoyar y tienen ayudas institucionales y que sientan que en este camino no les va a faltar compañía. Decías, Mariano, en tu blog, has hecho antes referencia a que al final no es para tanto. No hay un final realmente en todo esto. Lo que hay es un camino que recorrer de alguna forma. Y por eso yo también en la entrada un poco del programa aludía a la responsabilidad social que tenemos todos. Porque aquí se puede hablar sin tapujos perfectamente. El problema es que para todo tenemos algún tabú. ¿Hay muchos todavía? Sí. En mi caso, por ejemplo, la palabra cáncer es algo que la gente jamás te pregunta por ello. Te preguntan qué hay de lo tuyo o cómo estás de lo tuyo. Ese es un tabú. La gente le da mucho miedo y no se da cuenta que es una enfermedad que se cura, se supera, que con una detección precoz y con un tratamiento adecuado se sigue adelante. Entonces hay miedo a hablar del cáncer, por ejemplo. Y en cuanto a la discapacidad también, ¿verdad Íñigo? Yo creo que sí, pero sinceramente, en mi opinión, poco me importa si te agúes. A mí lo que me interesa es que la gente sepa, aunque ella lo sabe, pero al menos como experiencia vital mía propia, es que se puede disfrutar en el camino. Está muy bien planificar el futuro, soñar cosas, pero vivir el día a día creo que es algo que hemos olvidado. Y eso es lo que a mí es lo que realmente me interesa expresar a través de mi blog. Yo disfruto, soy feliz con la vivencia con mis hijos, con mi entorno familiar, pero es todo con Inés. Y ya está. No han sido nada más que vivir el día a día con ellos. ¿Y los medios de comunicación? ¿Qué responsabilidad tenemos también en todo esto? ¿O qué cosas se podrían cambiar? ¿O qué cosas se pueden hacer? ¿O si hay algo que decirles? Decirnos. Bueno, yo, a esta cadena, sinceramente, no podemos achacar absolutamente, al contrario. Creo que el recibimiento que hemos tenido desde el principio es tremendo. Y eso, podemos insistir, estamos muy agradecidos. Bueno, no hay que obviar una cosa. Todos, en algún momento dado de nuestra vida, tendremos algún tipo de discapacidad. Menor, pero tendremos. Todos, para hacer algo, dependemos de otras personas. Eso también es algún tipo de discapacidad. Y, en segundo lugar, hay muchísimos millones de personas, se habla en torno de cuatro millones y medio de personas con discapacidad en España. Luego, no es algo, una muestra, no, no, hay muchísimas personas. Por lo tanto, creo que hay que darle mayor cancha y voz a esas personas, sin duda. Y un poquito el lucha contra los estereotipos. En nuestro caso, por ejemplo, teníamos una idea en la cabeza de lo que era un niño con Down, pero siempre pensamos, pues, primero que hay grados. Segundo, que son niños muy alegres, que son niños muy felices. Y luego, la realidad es que cada uno es, pues, como es, con su propia personalidad. Y esos estereotipos nada tienen que ver. Los hay más listos, menos listos. Los hay más agradables, menos agradables, más cariñosos y menos cariñosos. Entonces, un poquito que la gente llegue a perder el miedo a tratar con un discapacitado. O sea, hablar con un niño Down no es ningún problema. Tú puedes ir, dirigirte a él, te entenderá o no te entenderá. Si no te entiende, no pasa nada. Es bueno que le hayas hablado porque estás estimulándole. Y si te ha entendido, puede que no te conteste. ¿Por qué? Igual es tímido o igual no te ha entendido. Pero nunca tener miedo, o sea, jamás ni se van a enfadar ni se van a molestar los padres. O sea, perder ese miedo al trato con un discapacitado intelectual. ¿En algún momento pasa por vuestra cabeza y por la de vuestras mujeres de llegar a sobreproteger demasiado a Inés y a Javier? Yo tengo que decirte que en nuestra experiencia vital, al final todo lo que haces es intentar hacer siempre lo mejor. Pero sí que es verdad, sí que es verdad que lo lógico es intentar esa sobreprotección. Pero cuando han visto desde el minuto uno de vida de Inés que lo tratamos como un hermano más, yo creo que eso es algo que hemos logrado. La ventaja teniendo tres niños es que tampoco hay mucho lugar para sobreproteger. Lo único en la estimulación es intentar no pasarnos de frenada. Hasta ahora estimulando para que consiguiese andar, habría que explicarle que se esté quieto. Entonces, pues bueno, habrá que hacerlo. No puedes obviar que porque sea un niño con ciertas limitaciones no puedes consentir de todo. Supongo que hay muchas preguntas sobre la mesa y la mayoría de ellas seguramente que sean las mismas que se hace cualquier padre con el resto de sus hijos. Pero ha pasado por vuestra cabeza también el pensar, ¿y cuando yo no esté? Si es que el ciclo de vida es el que tiene que ser, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Pero eso es muy pronto, pero en algún momento uno se lo plantea. Yo fue la primera pregunta que me cuestioné cuando me dieron la noticia. Pero también verdad que es que, bueno, ahí tengo dos bálsamos que me alivian. Uno, el avance tremendo que ha tenido la ciencia y la sociedad en general hacia las personas con discapacidad y su plena autonomía. Hoy no es ninguna cosa fuera de lugar ver a personas con discapacidad, de cualquier tipo de discapacidad. Trabajando e incluso viviendo en pisos tutelados. Luego eso a mí me da mucha tranquilidad. Y luego también saber que habrá un entorno familiar cuando yo no esté aquí o mi mujer y yo no estemos aquí que cuidará a nuestra hija. Hasta el punto que esos avances han logrado que la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down, en este caso, pasen de 30 años a hoy ya sea más de 60 años. Luego eso dice muy mucho de que si es hoy, ¿qué ocurrirá mañana? Por lo mismo, andemos el camino día a día y ya veremos qué pasa mañana. El planteamiento, por ejemplo, Mariano, también de qué pareja encontrará, cómo será su vida sexual, qué dificultades se pueda encontrar en el entorno laboral. Exactamente, pero como con Ainera y con Juan. ¿Qué va a ser de mi hija que ahora tiene 10 años cuando empiece a salir y cuando vaya a discotecas? ¿Qué se va a encontrar? Y Juan seguirá con los amigos de fútbol, cambiará de amigos, no me gustarán, va a suspender. Bueno, es que ser padre ya lleva esas preocupaciones asociadas. Javier tiene otras, pero no son ni menos raves ni muy diferentes. Yo, francamente, al leer vuestros blogs, que sigo desde hace tiempo, me he emocionado unas cuantas veces. Me imagino que en el entorno más privado todo quizás se viva con una intensidad que sí que es recomendable, o por lo menos es mi punto de vista el hecho de trasladarlo. Y esos blogs, desde luego, mucho, mucho, hacen una grata labor y una gran labor. El resto de asociaciones, hablamos de ANFAS, hablamos del Psicobalé también, suman a este proyecto en algún momento, bueno, pues cada uno sigue con lo suyo, vuestra propia asociación, creéis que en algún momento puede que confluyan los caminos, o cada una de ellas tiene un entorno muy concreto, que está bien que esté separado, y que, bueno, pues más adelante puedan hacer un trabajo de otra forma. Yo quiero decir, en primer lugar, esta asociación de síndrome AAP trasciende la discapacidad. Habla de una actitud, de una conducta ante la vida. Y en segundo lugar, es que la asociación de síndrome AAP va a buscar proyectos comunes en los que colaboremos muchísimas entidades sociales de metodología de discapacidad, como comentaba antes Mariano, del caso del Congreso, en el que ya FEAPS, que es una federación que aglutina 13 entidades sociales más ANFAS, ya van a colaborar, y además lo abriremos a todo, a todo lo del ámbito de discapacidad intelectual en este caso, para que busquemos sinergias y sumemos, porque los tiempos en los que estamos viviendo pasan por la colaboración, no por la competitividad. Entonces, creo que eso tiene mucho sentido, más en el tercer sector, como es el de la discapacidad. Sí, completamente de acuerdo. Y sí que tiene que ser una asociación independiente, porque una asociación de discapacitados lo forman familiares de discapacitados. Y esta es una asociación que solamente Íñigo y yo tenemos esa experiencia vital. Está abierta a mucha más gente. Esa gente que lucha cada día por encontrar un motivo por el que vivir y que quiere trasladarlo a los demás. Entonces, pues bueno, aunque tendremos proyectos comunes, como es lógico, como puede ser el Congreso o cualquier otro que desarrollemos el año próximo, pero sí que necesitamos esa independencia por la propia composición de la asociación. El que quiera ir mañana a la gala, ¿qué tiene que hacer? Porque seguro que hay alguno que se lo está preguntando y ha dicho, no lo han dicho, vamos a aprovechar y estamos terminando. Sobre todo, tienes ganas de pasarlo muy bien. Y en segundo lugar, entrar en la página web sindromeapp.org y adquirir ahí su entrada por 30 euros, en la cual tendrá acceso a esa gala, a un cena cóctel que tendremos y el remanente, lo restante, será para financiar ese Congreso del mes de diciembre. Insisto, sindromeapp.org y si no, mañana mismo en la gala, a partir de 8 y media de la tarde, que vengan. Pero que vengan porque ya tenemos una demanda tremenda. Creo que vamos a pasar el aforo máximo, pero bueno, estamos encantadísimos de cuánta más gente mejor. Que aproveche toda esta gente una ocasión para pasarlo bien y colaborando con una causa justa y con un movimiento diferente. Muy bien, pues que salga todo estupendo, que la asociación siga con fuerza y desde luego que se saquen muchas conclusiones que espero y supongo que también vosotros esperáis que haya conclusiones importantes, ¿no? También, sobre todo en el ámbito de la investigación, en el ámbito más social. Y sobre todo es el mensaje que las personas con discapacidad son personas. Punto. Mariano, para terminar. No se puede terminar mejor. Tal. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad, por haber querido compartir este rato y por abrirnos las puertas de la casa, que eso nunca es fácil. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a vosotros. Volvemos la semana que viene. Les esperamos de nuevo en el cara a cara. Estaremos con un investigador, con el premio Príncipe de Viana de este año, con uno de los tres. Ya saben que este año la cosa cambia. Se lo emitiremos aquí en directo y nos acompañará Patarroyo. Estará con nosotros en el cara a cara. Muy buenas noches. Activ bordées. Activises. Actividad Bourgua. Activís. Activ upperc碼. Activar. Π,ículo 10, www. en la crisis. A. person. meistar act. Pillars. lanzと思います. exclusive. HA. Activar. yaire. Educación. massive montón. � Existructure. moderate会. ¡Gracias!